¿Qué tal people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte, soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos maravillosos momentazos con vosotros y con vosotras Vamos a hablar de una tenista que en los últimos tiempos aparentemente lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y yo me empiezo a preocupar ya, en serio, pero no tanto por ella porque sé que está muy bien cuidada que detrás tiene un equipo que la protege, que la ayuda, que la anima, que la empuja, bueno, que se toma muy en serio su día a día Me preocupo por muchas personas entre las que yo me incluyo que no entendemos qué está pasando Y de ahí la gravedad del asunto, es que yo no sé qué está pasando con, en este caso, Osaka, con Simone Biles con varias atletas que repentinamente nos enteramos que sufren de depresión o, como se dice ahora, de una mala salud mental que no sé por qué lo decimos así, esto de mala salud mental, no, esto es depresión, no, por qué no hablamos las cosas como son si no tiene nada de malo decir que uno padece de depresión o de episodios depresivos, no pasa nada ¿Por qué hablo hoy de Osaka y por qué en otros días? Hace ya algunos días que tengo este vídeo pendiente pero no quería hacerlo sin reflexionar largo y tendido porque es un tema sensible porque yo conozco mucha gente que padece depresión, es cierto, conozco mucha gente que durante algún tiempo de su vida o de manera periódica, pues no está del todo bien y necesita una ayuda para recuperar la alegría de la vida para recuperar la motivación, la energía, pero hay casos que me cuesta más comprender como serían los de Biles, los de Osaka y eso que repetidamente he hecho vídeos apoyando su valentía apoyando que lo compartan, me parece muy bien que lo compartan sin que exageremos ni que les pongamos la etiqueta de que son especiales porque no lo son porque hay mucha gente que sufre de depresión y lo comparte es decir, hacen lo que tienen que hacer, hacen lo que toda persona responsable tendría que hacer y más, y más si puedes influenciar de manera positiva a otras personas lo que pasa es que Osaka, tras aquel episodio en Roland Garros en el que huyó, directamente huyó y después lo entendimos tras ganar a Coco Gaouf en el 1000 de Cincinnati y justo antes de perder ante Jill Tegman en este torneo, en la rueda de prensa habló y dijo cosas que a mí me sorprenden que me cuesta comprender por ejemplo, decía esto, voy a leer alguna de las declaraciones de la tenista japonesa porque volví a llorar y tal, dice Osaka me preguntaba por qué estaba tan aceitada supongo como si no quisiera hablar con los medios me he preguntado si estaba tan asustada porque a veces veía titulares de algunos tenistas que perdían y el titular del día siguiente era que había colapsado o que no serían buenos de nuevo solo pensaba en despertarme todos los días y en que debía sentirme como si estuviera ganando la elección de salir y jugar, ver a los aficionados y ver que hay gente que me viene a ver es todo un logro no estoy segura de cuándo empecé a sentirme incómoda fue como si eso hubiera dejado de ser un logro para mí sentí que fui muy ingrata por ese hecho ves lo que está pasando en Haití y Afganistán y definitivamente el mundo está loco y para mí solo estar golpeando una pelota de tenis en Estados Unidos y que la gente me venga a ver me gustaría ser yo misma en esta situación en vez de cualquier otra persona en el mundo por ejemplo estas tres declaraciones yo sinceramente me cuesta entender lo que dice Osaka entiendo que las depresiones no siempre son sencillas de entender y de limitar y definir eso sí que lo sé pero que una tenista joven que lo tiene todo que repentinamente se venga abajo por no sé muy bien el motivo porque tampoco es que en el mundo del tenis haya la presión que sí que puedo entender que la hay en la gimnasia porque la gimnasia a Simon Biles si falla en las olimpiadas sí hay mundiales y tal pero si fallas en las olimpiadas es tu gran momento es tu gran ventana hacia el mundo y ahí la presión es máxima y hablamos de ejercicios en los que no puedes fallar ni un milímetro no puedes caer mal la exigencia es total es la perfección absoluta pero el tenis el tenis en el que hay glamour el tenis en el que hay sonrisas el tenis en el que hay risas también hay presión efectivamente pero el tenis el tenis en serio tan incómoda me cuesta entenderlo y ahí es cuando quizás 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 cuando yo me doy cuenta de la gravedad de la situación porque como yo habrá mucha gente que no entienda esto de esto de Naomi Osaka tal y como ella lo explica yo creo que 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 a muchos de nosotros nos cuesta entenderlo así como a Simon Biles quizás vemos más por la exigencia de su deporte y del momento de las olimpiadas porque es su momento podemos entender que haya un foco mediático tan importante que la presión les pueda superar por ahí creo que somos más los que lo entendemos con el tema de tenis del tenis y de otros deportes en los que no hay tanta presión por mucho que nos quieran vender no la hay quizás ahí nos tenemos que dar cuenta de la gravedad que quizás no depende del tenis por ejemplo o del fútbol o del básquet depende de otros factores y que y que y que esos factores pues te llevan a una situación a un escenario desesperante que es la depresión que hay diferentes niveles de depresión además y he leído en diferentes opiniones diferentes foros y he escuchado y visto en televisión diferentes opiniones evidentemente de especialistas y mucha gente que también explicaba que no lo entendía y poco a poco he ido he ido quizás quizás acercándome a Naomi Osaka en este caso me he ido acercando porque si somos tantos los que no la entendemos pero esta chica sigue pasando tan mal a pesar de toda la ayuda que recibe es que el tema debe ser grave no hablamos de un deporte especialmente estresante yo juego a tenis la presión existe tampoco tampoco la podemos comparar con otros deportes como la gimnasia hablamos de un deporte totalmente gramuroso en el que las mujeres las chicas están valoradísimas por tanto lo tiene todo para disfrutar de su deporte y de la vida en general con los buenos y los malos momentos que le toquen vivir pero si aún así está está pasándolo tan mal cuidado eh cuidado porque tenemos que reflexionar y empezar ya a ser más conscientes de la gravedad del asunto porque no hay otra manera de entenderlo si esta chica sigue así después del episodio de Rangarrós es que estamos hablando de un tema serio y algo se tiene que hacer pero no con ella en general eh hablamos mucho por ejemplo de la pandemia del virus pero quizás hablamos poco de otras cosas ¿no? y esta aparentemente más allá del deporte profesional y de y de estas deportistas que en los últimos meses han sido protagonistas por estas depresiones pues quizás tenemos que estar atentos a nuestro alrededor y ver qué está pasando pero yo soy lo primero que os digo que a mí me cuesta me cuesta porque como a mí no me sucede o creo que no me sucede pues cuando esta chica esa tenista explica lo que explica yo yo digo no puede ser no puede ser pero esto que le pasa a la tenista le pasará a mucha gente haciendo otras muchas cosas así que nada más lo dejamos aquí sé que estabais esperando este vídeo porque me lo habéis preguntado eh espero vuestras opiniones como siempre un placer gracias compañeros gracias compañeras ya sabéis que sois geniales disfrutad chao